Hola Cine Fanáticos, ya se estrenó la primera película de Disney inspirada en Colombia, por eso hoy te resumiré con spoilers. Hace mucho tiempo, después de una tragedia familiar, una vela se convirtió en algo más. De esa vela, que nunca se apaga, salió a una casa. Cuando los hijos de la abuela crecieron, cada uno fue bendecido con un don. La abuela está a cargo con la voz de Malia Cecilia Botero, ella no tiene dones. Luisa es súper fuerte, Antonio puede hablar con los animales, Isabela puede hacer crecer flores, Pepa puede controlar el clima, Dolores tiene súper oído, Camilo puede cambiar de formas, Julieta puede curar a cualquiera a través de la comida. ¡Ay, Bruno! Bueno, está bien, no se habla de Bruno aquí. En inglés, la voz es del colombiano John Leguizamo y en español es de Alejandro Reaño o Juampis, como lo conocemos aquí en Colombia. Y finalmente está Mirabel, la hija de Julieta, quien no tiene ningún don. Ellos son la familia Madrigal, acompañada de otro grupo de personajes que les iré contando a lo largo de esta historia. Otra integrante es la casa de la familia Madrigal, que de por sí tiene vida propia. Los cajones, las escaleras, bueno, tiene vida propia la casa, es importante saber eso. Nuestra familia vivirá grandes momentos y aventuras en medio de canciones que ya están en Spotify por si las quieren escuchar, canciones en la voz de los actores y con apoyo de Carlos Vives y Sebastián Yatra. Cantarán a través del pueblo con grandes referencias a Colombia, palmas de cera, chigüiros, buñuelos, ajíaco, arepas con queso y los colores de la bandera por doquier. Es la ceremonia donde Antonio, el menor de los Madrigal, recibirá su don. A Mirabel le dan un regalo de consolación porque ella, pues, no tiene ningún don. La niña le dice que eso es triste, pero bueno, ella ya está acostumbrada, dice que es especial como el resto de la familia, etc. Pero bueno, Peppa se estresa y cuando eso pasa el clima se pone un poco tormentoso, pero Isabel hace que llegue la primavera. Ella y su hermana Mirabel no se la llevan muy bien. Isabel es un poco engreída. Comienza la ceremonia y el pequeño Antonio entra al cuarto donde está la vela para recibir su don. Allí, Mirabel recuerda cuando ella fue niña y entró allí a recibir su don, el cual nunca llegó. No tarda mucho Antonio en descubrir su don, pues, llegan unos tucanes y él los entiende, ya les había dicho que el don de él es hablar con los animales. Obviamente, Mirabel se siente un poco mal, pero se consuela por el hecho de ser una Madrigal y hacer parte de la familia mágica, bla, 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 aunque ella no tenga poderes en fe. Lo cual nos relata en otra canción. En esas, se cae una teja de la casa. Al recogerla, ella se lastima la mano y nota que algo está mal con la casa, su casita. La casa mágica está destruyéndose de a poco y casi se apaga la vela, pero nadie lo nota, pues, solo Mirabel, y ella le advierte a todo el mundo, pero nadie le cree. La abuela dice, la magia está fuerte y los tragos igual, aludiendo a que todo lo que vio Mirabel fue producto de que se pasó de copas. Ella le dice a su madre lo que pasó y que por favor le crea, que no es un berrinche de ella al saber que no tiene ningún don. Su madre cura su herida con una arepita con queso. Luego, ella sale a ver la vela y su abuela sale a la ventana. Ella se esconde y descubre que la abuela sabe que algo está pasando en la casa y que el milagro está en peligro y le pide al alma de su difunto esposo que la ayude. Mirabel habla con la casa para saber qué le sucede, pero ella pues tampoco sabe. Ella va a hablar con su hermana Dolores para saber si ha escuchado algo, pero es Camilo haciéndose pasar por ella. Dolores, la verdadera, le dice que no ha escuchado algo extraño sobre que la magia se esté perdiendo. En la escena familiar, nos cuenta que Isabela se casará con Mariano, el hombre más guapo de la región. Su voz es interpretada por Maluma, baby. Mirabel va a hablar con Luisa, quien está llevando unos burros de nuevo a su lugar. Mirabel le pregunta sobre qué está pasando en la casa. Ella está visiblemente nerviosa por lo que sucede. En un número musical, nos dice de todo lo que es capaz de hacer ella con su fuerza, pelear con monstruos y luchar, salvar a los integrantes de la familia. En ese número, vuela con burros unicornios y eso. Mirabel dice que está cargando mucho peso y la abraza. Luisa le confiesa que anoche, en el momento en que ella vio las grietas, Luisa se sintió débil y le dice que hace muchos años Bruno, su tío, tuvo una visión y le dice que encuentre a Bruno en la torre lejana. Ella cae en una cueva que debe subir y le dice al tucán que la acompañe, pero no, él solo se eleva y se va. Ella sube las escaleras de la torre y logra llegar allí. Encuentra unas piezas verdes y al juntarlas, ella se ve allí reflejada. Son las piezas donde están las visiones de Bruno. Ese es el superpoder de él, tener visiones. Ella quiere saber qué es lo que pasa y llega su tía Pepa al escuchar el nombre de Bruno para decirle que en esa casa no se debe hablar de él. Y llega el esposo de Pepa a decir que en las visiones de Bruno son malas siempre y que luego, peor así, se cumplen. Nos cuentan la historia de que el día de su matrimonio habría un gran clima, pero llegó Bruno y el clima se volvió loco. Casi que hubo huracanes y todo y la familia nos hace ver a Bruno como el peor de todos, como si fuera un villano malvado, ya que todo lo que predice es malo y pues se cumple. Ella junta las piezas verdes y se ve delante de la casa destruida. En esas, el papá de Mirabel entra y la descubre. Él ve la visión y dice que no deben decirle a nadie, que nadie se debe enterar ya que la familia se va a preocupar. Él guarda las cosas pero olvidan que hay alguien que escucha todo. En la escena de compromiso de Isabela, comen a Chaco, pero todos, uno por uno, descubren que Mirabel fue a la torre donde no debía ir y la visión de Bruno. Todo se vuelve un caos en la familia. La abuela se entera de la visión, todos pierden el control de sus poderes, la casa se rompe y todo se vuelve un caos. Así que Mirabel descubre que Bruno sigue viviendo escondido en la casa. Casi se cae pero él la salva. Allí descubre que Bruno no es tan malo como parece. Él le cuenta que ella, cuando era niña, al no tener ningún don, la abuela le pidió a Bruno que viera en el futuro qué pasaba y él vio esa visión nefasta de la casa vuelta a pedazos y Mirabel en el centro. Pero Bruno dice que la visión cambia, podía estar destruida la casa o podría bien no estarlo. El futuro de ella no estaba decidido aún y Bruno le confiesa que se fue para proteger a Mirabel y que el futuro de la casa depende de ella. Mirabel le pide que tenga otra visión, pero la cueva de visiones está destruida y el niño dice que es en su cuarto. Sí, las ratas le contaron todo y él fue a ayudarlos. Así es como los dos van a tratar de tener una nueva visión y en ella ven que la solución para que la vela brille más fuerte y no se pierda la magia es que Mirabel se abrace con su hermana Isabela. Sí, la arrogante y bueno, es difícil porque ella la odia y aparte de eso Mirabel daño la cena de compromiso de Isabela, bueno, pero lo que necesita la familia para que la casa no se destruya es unión y Bruno se va a su escondite otra vez. Mirabel busca a su hermana para darle el abrazo, pero es casi imposible pues Isabela está muy enojada y le exige que le pida perdón. Y Mirabel no lo hace pues cree que ella no es la mala. Le dice a Isabela que es un poco egoísta por tener una vida tan perfecta y ella dice que ha sido así porque se lo han exigido y que ese matrimonio es una farsa, ella no lo ama, solo se casará con él por la familia y de la magia surge un cactus, algo raro sabiendo que ella daba flores perfectas y divinas. En medio de un número musical, Isabela deja de ser lo que todos quieren para ser lo que ella desea, con un color de cabello diferente, redecora la casa con flores no tan bellas y se abrazan, haciendo que la luz de la vela sea un poco más fuerte. Pero llega la abuela y le dice a Mirabel que qué ha hecho, que Bruno se fue de la casa por ella, que Luisa perdió su fuerza y ahora Mirabel no es la señora perfección y remata diciéndole que el no haber recibido un don no es excusa para arruinar a la familia. Mirabel se cabrea con su abuela y eso hace que el pueblo y la casa se empiecen a destruir poco a poco. Mirabel va corriendo hacia la vela con ayuda de la casa, la familia intenta detenerla pero la casa los expulsa a todos, en su agonía la casa antes de destruirse protege a Mirabel pero la vela se ha apagado, el encanto se ha perdido y Mirabel se va al río donde originalmente recibieron el milagro, es decir la vela, allá la encuentra su abuela y ella recuerda la historia de amor con su fallecido esposo al son de dos oruguitas interpretada por Sebastián Yatra, una escena que sinceramente hace llorar hasta el más insensible. Mirabel se da cuenta de todo lo que ha sufrido la abuela, la toma de las manos y se lo agradece ya que la familia es todo lo que es gracias a la abuela, conforme ella le agradece, el día va cambiando de color y se abrazan, en ese momento las rodean mariposas amarillas, si las de Gabo, llega Bruno luego y la abuela lo abraza, después de tanto tiempo sin verlo obviamente, vuelven a casa y empiezan todos a reconstruirla, y cuando digo todos, son todos, incluso los habitantes del pueblo, en medio de canciones la reconstruyen, Mariano quien ya no está con Isabela se ennovia con Dolores, la que puede escuchar todo y juntos reconstruyen la casa, que al estar terminada vuelve a tener su encanto y todos recuperan sus poderes y así termina esta historia. De antemano me disculpo por no tener todos los clips en HD, pues acaba de salir la película en cines y no en HD aún, pero bueno, se contó la historia que es lo importante. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!